¿Se puede apreciar? Ahora sí, ingeniero Orlando, se le puede observar su pantalla y se le escucha bien. Ya, genial. Ya bueno. Bueno, buenas noches con todos nuevamente. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de los aspectos generales de la composición y calidad del suelo. Bueno, como parte de este curso sobre gestión de sitios contaminados. El contenido que vamos a ver el día de hoy es desde conceptos básicos del suelo, pasando por parámetros de interés del suelo, en este caso relacionados a la remediación, clasificación de suelos, técnicas de muestras del suelo, bajo normativa, procedimientos de toma de muestras para la caracterización del suelo, y finalmente calidad del suelo, aspectos generales. Bueno, empecemos. ¿Qué es el suelo? Bueno, el suelo es una cubierta delgada en relación, claro, a las demás capas que engloban la corteza terrestre, que puede ir desde un metro, perdón, centímetros hasta varios metros, ¿no? Normalmente se define al suelo o al estudio del suelo como un límite tope hasta los dos metros, según la soil taxonómica. Y bueno, si tenemos un corte a nivel de perfil de la superficie terrestre en la atmósfera, se puede encontrar un perfil en el cual podemos ver la biosfera como capa, luego, o cobertura vegetal, en este caso, materia orgánica sin degradar, cobertura de hojas, hojarasca. Luego, la parte del suelo, propiamente dicho, ya las partículas, la hidrósfera o la agua subterránea y la litósfera. Si trabajemos más puntualmente una parte del suelo, vamos a poder encontrar las partículas que son arena, limo, arcilla y, bueno, sus diferentes diámetros. Y partes de litósfera, que en este caso son las partículas del suelo, biosfera, que son restos vegetales, intercambio de materia orgánica, y la hidrósfera, ¿no? Que son, básicamente, la parte líquida del suelo. Y bueno, si encontramos una parte más pequeña de la hidrósfera, podemos ver con mayor detalle la interacción que hay entre la litósfera y la arcilla, ¿no? En este caso, los intercambios cationicos y la capacidad de carga que hay entre partículas finas. Bueno, los factores formadores del suelo. Bueno, Jenny, en 1941, formuló cuatro, perdón, cinco factores esenciales para la formación del suelo. Entre ellos, el primero, que es el clima, el relieve, el material parental, organismos y tiempo, ¿no? Y conforme estos se relacionan e interactúan, dan lugar a lo que llamamos, en este caso, suelo, ¿no? Bueno, la formación del suelo, ya lo había comentado al inicio, es principalmente de la parte de la roca madre, podemos decir, desde donde empieza esta formación. Esta formación se empieza a hacer meteorizada, se empieza a alterar este material parental, y da lugar a un material residual o transportado, ¿no? Dentro de este material parental, podemos tener, bueno, la interacción de clima, topografía, tiempo, vegetación o cobertura vegetal. Podemos ver la parte de los cambios físicos o las afectaciones físicas, como la meteorización, ciclos termales de intercambios de temperatura, ciclos de presión, intercambios de fluidos hidráulicos, la propia abrasión también, este, relacionada a la cobertura de glaciares. Dentro de los cambios químicos, podemos hablar de la hidrólisis, de la oxidación, la hidratación, la carbonatación y la solución, ¿no? Y bueno, esto es, esto básicamente va a formar una parte, una parte del suelo, una porción de suelo, y esta porción de suelo puede ser suelos residuales, que más adelante lo puedo explicar, y suelos transportados, ¿no? Ya, ¿qué es la roca madre? La roca madre es el elemento o, digámoslo así, la base fundamental de donde se forma el suelo, ¿ya? Con relación a la roca madre, las alteraciones que ya lo habíamos, bueno, que ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, se puede describir ciertos procesos de manera general que indican la alteración o la formación ya de partículas, ¿no? Entre ellos, el primero, el primero se destaca la hidrólisis, que es la relación entre iones de hidrógeno, hidroxilo, con iones de agua, los elementos y los iones minerales en la roca, y esto va a formar ciertos minerales, por así decirlo, cierta composición, ¿no? Principalmente esto, este proceso se da en silicatos y es una reacción ácida básica débil, ¿no? Acá podemos ver cómo se forma un mineral de silicio, principalmente, ¿no? Bueno, el segundo proceso importante sería la hidratación, que es básicamente que el mineral absorba químicamente el agua, ¿no? Si lo queremos decir. Podemos decir cómo está hidratándose. En este caso tenemos anidrita, que es un agua sin, perdón, un elemento sin hidratación. Y bueno, cuando ya entra en contacto con el agua, se hidrata y pasa a formar el denominado IESO, ¿no? Con relación a la oxidación, en esta oxidación va a depender de la presión parcial del oxígeno en el agua, va a depender también de la acidez de este elemento, o sea, del agua. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de rocas tienen algún contenido de hierro, bueno, principalmente hierro, ¿no? Que se presenta en estos compuestos minerales a nivel de la superficie de la tierra. O también podemos hablar de sulfuros o óxidos. Y bueno, acá por ejemplo conocemos ya, la mayoría de personas que trabajan en este sector ya conoce la pirita. Y bueno, esta pirita al entrar en este proceso de oxidación va a formar la goetita, ¿no? De igual manera el olobino, que es un mineral, va a formar, va a dar, en el proceso de oxidación, va a generar la serpentina, ¿no? Luego tenemos la reducción. La reducción es principalmente la pérdida de un ion o un electrón. Y esto principalmente se da en un contacto de saturación de agua. O sea, es el efecto de reducir el hierro a formas ferrosas muy móviles, ¿no? Esto puede darse principalmente en un perfil de suelo o una porción de suelo que está saturada de agua, llamámoslo así, en contacto con aguas subterráneas, el nivel freático que puede oscilar. Por ejemplo, en un cuerpo o una vegetación hidromórfica, llamémoslo así, un bofedal, de repente un humedal, que puede ampliar su área o puede reducir su área dependiendo el aporte hídrico que tiene este cuerpo vegetal. Y bueno, esa interacción va a dar forma a que se produzcan los procesos de reducción, ¿no? Principalmente esto puede llegar a formar pirita. Y esta pirita le va a brindar la coloración típica que nosotros vemos en el perfil de suelo, ¿no? Que es este color verde, verde azulado y es característico del suelo reducido, ¿no? Por respecto a la oxidación reducción, acá podemos ver que el hierro, al contrario de la reducción, se vuelve un poco más estable. Entonces, esto quiere decir de que no se va a perder o no se va a lexiviar o no se va a movilizar en términos así coloquiales de un lugar a otro, ¿no? Esto va a permitir de que el hierro se establezca en ciertos horizontes, por ejemplo, y esto va a explicar también cómo se encuentra el hierro o cómo podemos interpretar la presencia de hierro o el alto contenido de hierro en ciertos horizontes, ¿no? Y también nos va a permitir conocer, como traza, también el grado de, llamémoslo así, de degradación de las partículas. A diferencia del hierro, en oxidación reducción, también se puede presentar el manganeso. El manganeso sí ocurre algo muy curioso, ¿no? El manganeso puede migrar a mayor profundidad en el perfil de suelo y esto va a diferenciarse del hierro, ya que el hierro en suelos con un granite creciente, el potencial de óxido reducción va a regular, por así decirlo, amortizar de que ese elemento hierro se movilice a otros lugares, a diferencia del manganeso. Bueno, el siguiente proceso es la carbonatación. La carbonatación principalmente ocurre por la interacción del CO2 atmosférico, la agua de lluvia, que genera lluvia ácida, y esto forma ácido carbónico, y este ácido carbónico ataca los minerales tales como fildespato, horblenda y olivino. Y esta carbonatación está acompañada de la liberación de sílice, ¿no? En este ejemplo podemos ver el CO2 que interactúa con el agua y forma el ácido carbónico, ¿no? Bueno, también podemos ver del otro proceso la solución, cuando el ácido carbónico actúa como disolvente atacando las rocas de tipo carbonatos, o las calizas, disolviéndolas, por ejemplo, bueno, principalmente las calizas. Contrario a la solución, podemos ver la disolución que ocurre en compuestos que son solubles en agua, ¿no? Por ejemplo, alita, que es la conocida sal, en contacto con el agua se forma ya, o se liberan los, o se separan en este caso los iones, ¿no? El ion cloro y el ion sodio, ¿no? Bueno, el siguiente proceso o factor formador de suelo es el relieve y el tiempo. El perfil del suelo puede variar la composición y los elementos van a variar de acuerdo al grado dependiente, a la ubicación, si está en una costa, en una sierra, de acuerdo también al tiempo que va a ocurrir para que este suelo se forme. Se tiene entendido, según la FAO, que podemos hablar que un centímetro de suelo se demora en formarse, por así decirlo, desde una porción de roca, o un mineral, una roca no alterada, hasta todos los procesos que ya lo he mencionado, mil años, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá podemos ver en pendientes más o menos empinadas, podemos ver un horizonte A, que es típicamente el horizonte que podemos, uno de los primeros horizontes que podemos encontrar rico en materia orgánica, un horizonte B, que ya podemos encontrar cierto contenido de arcilla, y claro, el horizonte C que podemos ver o discriminar ya porciones de la roca, de la roca madre, ¿no? En este caso ya en relieves un poco empinados, llamémoslo así, o escarpados, ya el grosor de las capas de los horizontes se va reduciendo, y podemos encontrar que este perfil ya puede oscilar de repente entre no mayor a 50 centímetros, a veces 30 centímetros, o a veces unos 10 o 15 centímetros. En cambio, en pendientes planas ya o cóncavas, ya de relleno, acá podemos sí encontrar perfiles más profundos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la selva. Este caso intermedio es caso típico de la sierra, igual este caso también es típico de la sierra. Y bueno, con relación al tiempo, ya lo había mencionado anteriormente, ya la formación del perfil, el grosor, y la cierta interacción de todos estos elementos, va a incrementar su grosor del horizonte conforme transcurre el tiempo. El otro factor para formación del suelo es el clima. En este caso, hablemos de la estacionalidad de la lluvia. La estacionalidad de la lluvia difiere, no es lo mismo tener, por ejemplo, un clima donde hay precipitación mensual durante 12 meses, a tener un clima donde hay precipitación mensual de 6 meses, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de la selva, que entre comillas tenemos precipitación abundante durante todos los meses, a diferencia de la sierra, que tenemos ya una época, llamémoslo así, húmeda, y otra época seca, ¿no? O época de transición también. Entonces, esto se va a correlacionar con la precipitación efectiva, que no es más que la precipitación o el porcentaje de precipitación que ingresa al suelo y se distribuye en él, ¿no? En este caso, ya cuando la lluvia o la precipitación tiene o llega en contacto con el suelo y tenemos, por ejemplo, el caso de lluvias cada mes, en este caso, durante todo el año, el suelo ya se va a encontrar saturado y esto va a regular el ingreso, a diferencia de que si tenemos un perfil de suelo o una zona climática donde hay lluvias por ciertas estaciones, entre el humedecimiento y el secado, vamos a permitir de que el suelo se hidrate de una mejor manera, ¿no? O la precipitación efectiva ingrese en mayor cantidad. Con relación al cómo afecta el clima a la topografía, también ya lo habíamos visto de manera sutil en la diapositiva anterior, por ejemplo, en zonas planas, elevadas, la precipitación va a llegar de cierta manera, llamémoslo así, en gran cantidad, pero en áreas donde hay pendientes elevadas, donde hay zonas escarpadas, esta lluvia efectiva, al tener menor tiempo de contacto con el material del suelo o con vegetación, de repente en este caso, si es que hay o no hay cobertura, va a favorecer a que el ingreso de la precipitación en el suelo o el agua en el suelo sea menor, ¿no? A diferencia de áreas en las cuales son concavidades y en estas áreas se generan ya más anegamientos, ya hay mayor aporte también de la lluvia que principalmente cae en pendientes colindantes, ¿no? O en áreas colindantes que tienen una pendiente pronunciada. Con relación a la temperatura y la evaporación, acá podemos hablar en un perfil de suelo que esto se debe a la... Bueno, principalmente dos tipos de clima, ¿no? Un clima cálido, en el clima cálido hay altas temperaturas y por lo tanto hay una alta evaporación, hay un mayor consumo del agua del suelo por parte de las plantas, de la vegetación, y entonces esto va a reducir la cantidad de agua que ingresa al perfil de suelo y a interactuar con todos los minerales y los componentes de este, ¿no? Y en climas fríos hay una baja evaporación, el uso del agua también por parte de la planta también se reduce porque también hay cierto contenido de humedad en el ambiente y entonces el agua puede penetrar con una mayor eficiencia, ¿no? Con respecto a la permeabilidad y su efecto sobre el... Bueno, en relación al clima, podemos hablar de dos tipos clásicos, ¿no? El suelo arenoso que tiene una porosidad mayor, perdón, una permeabilidad mayor, entonces en este caso podemos tener que... Vamos a presentar una alta elixiviación, un mayor ingreso de agua a diferencia de un solar selloso que tiene una menor permeabilidad pero tiene una mayor porosidad, una mayor cantidad de almacenamiento de agua entre estos espacios, ¿no? De arcilla. Con respecto a los organismos, que es el otro factor del suelo, en este caso podemos hablar que los organismos son los que actúan en un conjunto de procesos que transforman la materia orgánica en compuestos y estos compuestos tienen una alta capacidad de absorción de luz visible y un alto contenido de grupos carboxilos, o sea, es decir, grupos orgánicos, carboxilo y carbonilo y esto se traduce en compuestos de alto peso molecular, de color amarillo hasta gris oscuro o casi negro es el típico color que vemos relacionado a suelos donde hay alto contenido de materia orgánica en bosques, por ejemplo, en selva, si tú abres una calicata, un perfil en una zona de costa, en un área donde no hay vegetación, no vas a encontrar esa tonalidad, vas a encontrar tonos marrones de repente, casi sin materia orgánica, o blancos, blanquecinos y bueno, esto se debe también al proceso de transformación que sucede con todos estos organismos que favorecen la descomposición y la posterior formación de humus, ¿no? y el aporte. Hablemos ya de la clasificación de suelos. La clasificación de suelos se parte o bueno, se divide en este caso en líneas generales en dos, en suelos residuales que son suelos que son afectados por la erosión de la roca madre y que permanecen en su lugar o pueden ser transportados por algún agente. En este caso puede ser agua lluvia o aire. Y los suelos transportados que son aquellos que se movilizan de un lugar a otro mediante los agentes, en este caso tenemos glaciares, viento, agua y humanos también, que pueden transportar ese tipo de suelo. Quitando de esta clasificación de suelos transportados la parte humana, podemos encontrar suelos, por ejemplo, si son suelos de transporte en lagos, llamamos depósitos lacustres, si son transportados por ríos, aluvial o fluvial, si son depósitos en océanos, es marino, si es por gravedad, es coluvial, si es depósitos en glaciares, es morrenos o til, y bueno, entre otros, si es por ejemplo, depósitos son transportados por el viento, llamamos suelos de origen eólico. Y bueno, a ver, con respecto a la composición de suelo, ya estamos hablando acá del suelo como un ente, ¿no? Hay que entender que el suelo es un compuesto que está dominado por diversos procesos pedogénicos coherentes en una región particular. Llamémoslo así, por ejemplo, no es lo mismo tener un suelo de un clima árido o un clima lluvioso o un clima agreste, por ejemplo. Y bueno, esta interacción va a dividir al suelo en cuatro partes, ¿no? la parte sólida del suelo que es principalmente el 45% de la parte mineral, el 5% está compuesto de la parte orgánica y el espacio poroso del suelo, la otra mitad, que está compuesta de aire que varía entre 20 a 30% y el contenido de agua entre 20 a 30%. Y dentro de la fase o la parte sólida del suelo podemos encontrar tres tipos, ¿no? El contenido de materia orgánica que son sustancias únicas o polisacáridos del suelo, podemos encontrar la parte no cristalina inorgánica que son los hidróxidos, los óxidos de hierro, aluminio y silicio y la parte cristalina inorgánica que llamemos los óxidos de hidróxidos, los óxidos de hierro, aluminio, silicio, partículas primarias, secundarias y arcillas minerales, los carbonatos, los sulfatos, los osfatos y los sulfitos. El origen de la arcilla está relacionada a la interacción de los minerales y los factores que afectan sobre esta roca parental, ¿no? En este caso, podemos hablar de la clasificación de roca en un cierto grado de alteración según Koldich en el 1938 estableció un cierto grado para ciertos tipos de rocas, llamémoslo así cuarzo o perdón, minerales, cuarzo, muscovita, feldespato de potasio hasta los más alterables que son los solovinos, ¿no? y acá podemos ver cómo interactúan desde los minerales ácidos que son feldespatos o micas que son los más, llamémoslo así, más degradados o fácilmente degradados en el ambiente para formación de este tipo de arcillas de higita, vermiculita, clorita hasta caolinita que es una de las más conocidas y la de mayor abundancia a nivel de la superficie terrestre o del mundo y bueno, hay que mencionar acá, destacar que lilita se forma en condiciones favorables de hidratación en este caso de las micas o los feldespatos y si la concentración de hidrógeno es mayor que el reemplazo de potasio en este caso y o de manganeso se pueden formar permiculitas y mononionitas, ¿no? Si la concentración es moderada a alta en silicio esto puede generar inestabilidad en medios ácidos y puede llegar a formar clorita y bueno, así sucesivamente hasta poder llegar los diferentes ciertos los diferentes minerales que dan forma a las variaciones o a los tipos de arcilla que mencionamos, ¿no? Con respecto a la arcilla y a su estructura podemos acá apreciar que tenemos dos tipos de estructuras clásicas, ¿no? Desde la unidad tetrahídrica que está compuesta por oxígeno y silicio y silicio entre el medio del oxígeno y la unidad octrahídrica que está compuesta de hidróxidos y entremedio o encajón encajonadas dentro de esta de este compuesto podemos encontrar aluminio, fierro y manganeso, ¿no? En su representación llamémosla así está por ciertas capas octahídricas y bueno, esto va a formar la disposición de las arcillas en capas 1-1, 1-2, 2-1 y bueno, acá también podemos hablar de la superficie mineral que son principalmente la superficie cómo interactúa estas capas y esta interacción que hay entre estas capas para retener ciertos compuestos, ciertos minerales llamémoslo así o atrapar así como si fuera una esponja o un colador. Con respecto a la arcilla en este caso ya más puntual siendo más puntual la caulita que es la de mayor abundancia esta pertenece al grupo de caulín que es el mineral de arcilla más común encontrado en climas cálidos y húmedos y es derivado en gran medida del ácido de la exiliación de feldespatos y micas de la roca madre. Otras fuentes de caulita podrían ser la resiliencia de materiales ricos en aluminio por alteración hidrotermal y por precipitación de geles o soluciones de sílice y aluminio por ejemplo. Y bueno acá podemos ver la interacción de la carlinita y el tipo de estructura que tiene es repetición de capas de 1 a 1 por cada unidad y la separación entre ellas es de 0.7 nanómetros y la composición de tetraedros y octahedros entre ellas. La propiedad de superficie específica de las arcillas en relación a dos tipos de arcillas muy puntuales a la caulinita o una partícula de caulinita y una partícula de morionita. En este caso la caulinita ya lo había mencionado tiene una formación 2.1 de recomposición de mineral en interfaces y acá en esta fase podemos ver que hay menos espacios o menos contacto entre las capas llamémoslo así de la caulinita y la morionita a diferencia de esta interacción o bueno esta formación de la partícula de la carnita tiene una capa 2.1 que va a permitir que estas capas por su carga va a tener una mayor cantidad de superficie específica. El dibujo o sea esta imagen de la parte de la carnita va a mostrar una partícula bien cristalizada con superficies esperen un momento por favor ya se tenía un percance con la batería y bueno ya esto va a permitir que la superficie específica se incremente en relación de la morionita con la caulinita y esto va a interactuar o va a tener efectos sobre las propiedades de retención de agua plasticidad y cohesión en esta en esta en esta en esta diapositiva podemos ver algunos minerales arcillosos y su superficie de carga o sus propiedades más básicas por ejemplo la carnita en este caso es 1.1 podemos ver la el isomorfismo sustitución la superficie específica que es de 10 a 15 metros metros cuadrados gramo hasta la vermiculita que puede llegar desde 300 a 500 de superficie específica con respecto también al tema ya de la formación de de arcillas desde el origen de las rocas ignias acá podemos ver cómo interactúa una cierta porción de roca de roca ignia con alto con una alta proporción de magnesio y un contenido de material mineral o parental de roca ignia ácida con una proporción de magnesio y potasio si en este caso esta presenta mayor mayor contenido de potasio va a dar forma a unilita y si esta roca ignia va a tener un mayor contenido de magnesio va a dar va a dar lugar a una murmurionita y bueno esto si esta murmurionita va a elixibia o elimina el contenido de magnesio se forma caolinita y al contrario de lilita si es que elixibia de igual manera magnesio y potasio se forma la murmurionita y así sucesivamente bueno llegando a la parte de materia orgánica del suelo principalmente esta materia orgánica está formada por los restos animales y especialmente la vegetación que se cae en el suelo llamémoslo así cobertura vegetal hojas degradación que puede llegar a formar el humus y bueno las propiedades así más conocidas que o sobre el cual afecta la materia orgánica del suelo o aporta en este caso podemos distinguir la estabilidad estructural que va a permitir que en el perfil se tenga un mayor espacio de aireación un mayor este una mayor interacción entre los fluidos del aire del agua y los elementos ya los coloides en este caso las arcillas va a permitir una mayor retención de agua por el mismo por el mismo intercambio y la misma carga que también tiene la materia orgánica va a permitir incrementar los valores perdón va a reducir los valores de la densidad aparente en este caso porque bueno ya más adelante los voy a explicar con relación a la densidad aparente pero en líneas generales lo va a reducir porque va a ser va a ocupar mayor espacio va a ser más voluminoso y va a tener menos peso y claro va a afectar en relación a la porosidad a la interacción que ofrece en el perfil de suelo bueno la composición de la materia orgánica del suelo está compuesta en tres tipos en ácidos únicos ácidos fúlbicos y huminas y bueno esto es un proceso acá podemos ver un proceso específico de cómo se extrae desde el suelo la materia orgánica y la separación de ellas hasta ácidos únicos condensados con arcillas ácidos únicos ya oscuros marrones a blanco perdón a negros con alto peso molecular y ácidos fúlbicos y por esta parte ya podemos ver ya cómo se extrae el contenido o bueno la separación ya de estos tres tipos ya en relación a la cantidad de compuestos químicos que se le tiene que agregar para poder obtener o bueno separar los tres tipos o los tres constituyentes de la materia orgánica principalmente la materia orgánica está basada sobre la celda de la agresión y bueno se dividen en grupos como orgánicos inalterados y orgánicos transformados y bueno esto vamos a poder relacionar por ejemplo los ácidos únicos los ácidos únicos tienen una solubilidad en base pero precipita en ácido es por ello que al inicio nosotros tenemos que agregar si es que lo podemos o bueno lo queremos extraer hidróxido de sodio a uno normal y también podemos encontrar los ácidos fúlbicos que son solubles tanto en ácidos como en base ácidos fúlbicos y claro después de un proceso de centrífuga y un proceso de filtración y las suminas que son insolubles tanto en ácido como en base bueno con respecto al factor de conversión de carbono orgánico del suelo en este caso es en relación a la fracción mineral que es un elemento o un cierto un cierto valor que se ingresa en el modelo ya más adelante lo van a explicar mis compañeros o los otros ponentes ya en el tema de de cuantificación del modelo conceptual y bueno acá solamente yo quería explicar de que es muy usual o es típico de que se encuentre un factor de conversión de 1.724 de carbono orgánico a materia orgánica pero este valor es obtenido o bueno se obtuvo del trabajo de Sprenger en 1826 que tipificó que el ácido úmico está compuesto de 58% de carbono 40% de oxígeno y 2% de hidrógeno y para ello hizo una cierta cantidad una cierta cantidad de pasos en este caso son 4 pero este valor de 1.7 es un valor asumido por mayoría por convención llamémoslo así y no necesariamente quiere decir de que este valor va a aplicar a a los a todos los tipos de suelo quiero recalcar acá algo importante de que el suelo o el contenido de materia orgánica va a variar hay suelos que pueden tener alto contenido de materia orgánica superior en este caso a 4 que ya llamémoslo así ya ya altos porque el valor de la clasificación de materia orgánica alta es de 2 a 4 podemos encontrar suelos por ejemplo de un 5% de un 10% de un 30% hasta un tope de 40% porque ya estaríamos hablando ya de suelos ya orgánicos netamente ya no con proporción de una porción mineral con respecto a la capacidad de intercambio cationico la capacidad de intercambio cationico se entiende como los procesos reversibles por las cuales las partículas sólidas absorben iones en la fase acosa y la liberan al mismo tiempo en cantidades equivalentes y en relación a iones y estos establecen un equilibrio entre ambas fases es un compartimiento entre yo me voy y tú vienes tú vienes y yo me voy entre cierta cantidad de los iones que están en la fase de coloides por ejemplo acá podemos ver bueno en este gráfico vamos primero cómo es la variación vertical del contenido de arcilla y en un suelo en horizontes álbicos en un epipedón ócrico y en un horizonte cántico y acá podemos ver cómo este contenido de arcilla va a elevar el contenido de capacidad entrecambio epipedónico en este caso tenemos el horizonte típico que es B y la y la suplomanclatura que es T en este caso va a designarse como una como una como un horizonte característico de acumulación de arcilla y bueno se ha dividido porque ya tiene las mismas características pero un cambio de repente en tonalidad y color un cambio de repente en tipo de estructura pero si tiene ya una una mayor acumulación de arcilla que es lo que lo diferencia principalmente los demás horizontes y bueno acá podemos ver también cómo interactúa esta capacidad de intercambio cationico debido también a la profundidad con respecto al primer horizonte acá por ejemplo acá podemos ver que sí si bien es cierto es alto es elevado y este valor inicial se debe a las partículas de materia orgánica que tienen carga negativa y aportan en esta interacción de los coloides con las arcillas y bueno ya acá principalmente en este horizonte ya es ya el contenido específicamente de arcillas ya no ya no hay o hay bajo contenido de materia orgánica bueno acá les quería hablar un un ejemplo un caso típico ¿no? de por qué utilizamos este arcilla por ejemplo en una pila y desmonte en un relleno sanitario y es porque la arcilla va a ofrecer una barrera típica o un este una impremiabilización llamémoslo así para evitar de que los fluidos escapen para evitar de que interactúen de repente este material que está que tiene altos metales de repente que tiene este compuestos contaminantes que pueden afectar y variar la cantidad y la calidad del suelo circundante en esta área y bueno acá lo que importa son tres casos son tres tipos de propiedades que es necesario medir al menos mínimamente para poder conocer cómo nos puede ayudar la arcilla a soportar en este caso esta acumulación de residuos en la parte biológica el potencial mineralizable del nitrógeno la biomasa del carbón la biomasa microbiana en relación al carbón y al nitrógeno la respiración del suelo propiamente de los organismos en la parte química tenemos la capacidad de intercambio cateónico el pH y el potencial redox o el potencial de la H la absorción de sodio o el radio de absorción de sodio la conductividad eléctrica y el carbón orgánico en la parte física podemos hablar de la densidad la porosidad la conductividad hidráulica entre otros bueno con respecto a ya pasando de la parte orgánica ya estamos entrando un poco más en en características un poco más físicas químicas acá podemos ver de la propiedad del potencial z que es el potencial z se entiende el potencial z como la interacción total entre las partículas del suelo y en sus diversas disposiciones de partículas en este caso en este gráfico yo les quería mostrar cómo actúa o cómo se puede interpretar el potencial z el promedio del potencial z en milivoltios y sus valores en relación a las partículas del suelo en este caso acá podemos ver que a mayor valor de potencial z las partículas del suelo van a tener una mayor agregación y una mayor floculación en este caso por ejemplo las arcillas que tienden a unirse y a juntarse en cambio en una máxima extorsión podemos hablar de repente de las arenas con respecto a la otra propiedad del pH y el buffer de suelo el buffer de suelo está en relación a la capacidad de actuar como un amortiguador de rango o sea lo que va a permitir de que el pH de suelo no varíe o si varía no es tan agresivo no va a variar de repente en dos o tres unidades puede variar de repente en 0.2 o 0.5 y bueno esta capacidad amortiguadora del suelo la podemos definir como el número de moles de iones hidrógeno u iones hidroxilo que se debe agregar a la arcilla principalmente para aumentar o disminuir el pH del suelo en una unidad de pH en este gráfico vamos a ver las curvas de titulación para unos dos tipos de arcilla la mormorionita y la hilita y bueno acá vemos las curvas de titulación de la hilita y la curva de titulación de la mormorionita y acá vemos la capacidad buffer de la hilita y la capacidad buffer de la mormorionita esto ya va a variar de acuerdo a la capacidad perdón al rango de pH y si sacamos por áreas vamos a ver de que la capacidad buffer de la hilita es casi similar pero en menor rango de pH que la mormorionita la mormorionita va a tener también una mayor área pero una menor capacidad y una mayor extensión en el rango de pH con respecto a la textura del suelo podemos hablar de que está compuesta principalmente o lo podemos definir como son las como partículas que están presentes en un horizonte de suelo y estas comprenden desde 2 a desde 2 milímetros hasta menor a 0.02 milímetros en este caso podemos diferenciar la arena el limo y la arcilla consecutivamente desde lo más grueso hasta lo más fino y bueno la cierta la mezcla de esas tres en las proporciones que demandan en ciertos tipos de rango van van a poder determinar la textura del suelo en este caso podemos ver por ejemplo un porcentaje de 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 arena un porcentaje de arcilla y un porcentaje de limo van a poder definir clases arcillosas clases limo arcillosas clases limosas limo limo arcillosas limo y bueno clases arenosas también ¿no? por respecto a la estructura del suelo bueno se conocen 6 tipos de estructura del suelo esto es importante conocer es importante ver cómo interactúa o cómo se presenta el suelo a medida que uno va descubriendo o va perfilando el suelo o va profundizando para poder este evaluar o diagnosticar o caracterizar en este caso el tipo de suelo presente y bueno se define la estructura como un ordenamiento de granos individuales en partículas secundarias o agregados o pets en este caso en el espacio poroso asociado y esto va a dar como resultado unas interacciones físico-químicas entre las arcillas y los grupos funcionales de la materia orgánica ¿no? podemos encontrar estructuras de suelo de tipo esferoidal bueno principalmente este tipo de estructura se presenta en los primeros horizontes en los horizontes A y bueno está sujeto a rápidos cambios y entre ellos podemos definir el tipo granular que es porosa y el tipo mullido que es muy porosa ¿no? planas también podemos encontrar se puede diferenciar en los horizontes E por ejemplo y estos son causados también por la compactación del suelo estructuras angulares en bloques se puede encontrar en horizontes B particularmente en regiones húmedas y también ocurre en horizontes O perdón en horizontes A podemos hablar de bloques subangulares por ejemplo podemos hablar de prismas en columnas y prismas angulares y estos van a bueno presentarse principalmente en el horizonte B y en regiones áridas y semiáridas en lo que respecta a los agregados del suelo podemos acá diferenciar los macrohidrados que son estas esta figura que va a estar compuesto de muchos agregados unidos principalmente por una especie de arregla pegajosa en este caso de hifas de hongos y bueno con respecto a la siguiente figura podemos ver un microagregado ya una parte más fina que puede estar este ya entrelazada con raíces con hifas y polisacáridos una sub microagregación que ya es que son granos minerales incrustados con las plantas y con ciertos ciertos microorganismos y bueno las partículas ya primarias que en este caso son ya limo arena arcilla y el humus ya interactuando con ya los elementos ya antes mencionados con respecto a la propiedad de densidad aparente esta propiedad lo mencioné casi de la mitad de la exposición se mide o bueno quiere la definición de densidad aparente es el espacio o sea el contenido de sólidos del suelo dentro de un volumen total o un volumen ya definido para esto o para la toma de muestra de la densidad aparente se 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 tiene que tener o bueno el procedimiento común de toma de muestra es utilizando un barreno tipo Ulan y este teniendo anillos de Kopecky que son estos tipos de anillos con cierto filo en los bordes y estos se penetran en el suelo se van a extraer y se lleva esta porción de suelo al laboratorio a procesos de gravimetría ya por por secado ya constante a 24 horas a peso constante y luego se pesa el peso en este caso la densidad aparente sería la masa seca del suelo sobre el volumen conocido o el volumen del cilindro de Kopecky de esta densidad aparente es muy importante ¿por qué? porque acá podemos conocer cómo está distribuido la estructura las partículas del suelo y podemos también si nosotros conocemos la densidad aparente y también tenemos como dato la densidad real podemos definir las partículas la densidad de partículas en este caso ya son los elementos ya propiamente del suelo y bueno como ya lo dije la densidad aparente es básicamente las partículas del suelo sobre el volumen conocido y el volumen conocido puede estar lleno de agua o aire que ya es básicamente de los tres elementos que ya lo había mencionado al inicio ahora hablemos un poco más del perfil del suelo el perfil del suelo bueno son capas de suelo que pueden variar en espesor en color en grado de perismo y en cada capa cada capa de esta se conoce como horizonte típicamente nosotros conocemos como horizonte o la capa superficial rica en materia orgánica horizonte a ya un poco más degradado con un contenido un poco mayor de contenido mineral la capa o horizonte b con mayor propiedad de repente de acumulación de sílice acumulación de arcilla cambio de color y la siguiente capa en este caso ya tenemos la capa c ya la interacción o la presencia ya de ciertos restos de material o roca madre si por ejemplo acá podemos ver de repente el horizonte c ya como cierta porción de suelo interactúa con ciertos grados de bloques por así decirlo o presencia de fragmentos rocosos en el perfil de gran diámetro y ya podemos ya después del horizonte c podemos ya entrar en contacto con el horizonte r que en este caso sería la roca madre a la composición o bueno al conjunto del horizonte o a b y c se le llama regolito y al conjunto de horizonte o a y b podemos llamar propiamente dicho suelo bueno acá podemos ver cómo típicamente se divide un perfil de suelo de acuerdo a ciertas propiedades principalmente en campo estos límites son establecidos ya de acuerdo a la experiencia de acuerdo a las propiedades que podemos ver por ejemplo acá podemos ver un cambio de tonalidad de color acá podemos ver de repente un cambio entre entre los límites de repente de penetración de duro a suave un cambio también de tipo de estructura entre otras propiedades y esto va a permitir que se diferencien estos horizontes ¿no? con respecto a los procesos en el perfil de suelo podemos hablar ya de cuatro procesos típicos ¿no? el proceso de adición puede ser conocido como o bueno los ejemplos de adición son adición de carbonatos carbonatos cálcicos ya llevados o extraídos de principalmente de organismos calcáreos como capas o conchas adición de materia orgánica de desde las raíces o vegetación en en áreas acuáticas o en niveles acuáticos sedimentos minerales lavados y lixiviados hacia hacia esa porción de suelo como parte de pérdida podemos hablar de la pérdida o descomposición de materia orgánica la pérdida de carbón la superficie mineral lavada por tormentas por tormentas en este caso lixiviada las traslocaciones que son básicamente el movimiento del oxígeno en el perfil de suelo de un horizonte a otro de manera vertical y las transformaciones que son bueno que se dan en el mismo horizonte en línea horizontal y pueden formar parte del humus como materia orgánica debido a procesos microbiológicos o procesos de residuos de planta o la formación de minerales como la pirita los sulfatos en agua en cierto contenido de agua de nivel freático en el perfil de suelo y bueno por acá podemos ver los perfiles o la acumulación en este caso de contenido de materia orgánica el horizonte a puede variar de acuerdo a la profundidad de las raíces puede variar de acuerdo al contenido a la agregación y al tipo de estructura en este caso por ejemplo podemos ver vegetación de tipo césped o pasto que típicamente tiene un horizonte mayor en mayor profundidad de un horizonte a porque el aporte es mayor de esta vegetación en cambio en la parte de bosques en la parte de selva por ejemplo si bien es cierto hay gran cantidad de de hojarasca llamémoslo así la materia orgánica se degrada más rápido pero también se pierde por la por la interacción de la temperatura propia de esa de esa zona entonces esto va a favorecer a que el horizonte sea un menor de un menor gruesor y se forme de repente un horizonte de iluviación que es el horizonte E que es donde propiamente se dan las pérdidas de óxidos y de arcilla y bueno esto va a dar origen al horizonte ya de acumulación en este caso el horizonte B conocido como BT y bueno acá van a acumular hidróxidos arcillas y bueno luego ya vamos a ver ya horizontes C donde prácticamente ya interactúan la degradación del material parental y los cambios de estructura y la acumulación ya finalmente de los carbonatos y ya propiamente dicho ya al final ya los residuos del material parental con respecto a a la materia orgánica de la parte del suelo en este caso podemos hablar de tres tipos de de horizonte o o el horizonte típico en este caso por ejemplo en la selva podemos hablar de horizonte orgánico o I que es ligeramente descompuesto un horizonte o E que es moderadamente descompuesto y un horizonte orgánico o A que es altamente descompuesto el horizonte hoy es un horizonte orgánico de materiales fíbricos de plantas de animales reconocibles de microorganismos de ramas de ramas hojitas entre otros ¿no? el horizonte OI también es conocido en algún o bueno en algunos otros profesionales o algunos lugares por la capa L o en este caso LITER el horizonte OE consta de materiales hémicos residuos finamente fragmentados de forma intermedia descompuestos pero aún con mucha fibra evidente y bueno esto corresponde a la fermentación que se da en este horizonte en esta porción de suelo y también es descrita como horizonte o capa F o fíbrico y el horizonte A que contiene materiales sápricos que son altamente descompuestos lisos ya amorfos ya residuos y que no retienen mucha fibra que ya tienen estructuras de tejidos reconocibles ya por ejemplo la estructura mullida y esto ya es un horizonte ya ya unificado o denominado como capa H ¿no? de humus ya pasando a la parte de la clasificación de suelos tenemos dos tipos de clasificación de suelo por una parte tenemos la soil taxonomy que es la clasificación definida por la USDA que es el departamento de agricultura de los Estados Unidos y la clasificación de la WRB es el grupo de trabajo de recursos suelo dentro de la unión internacional de ciencias del suelo bueno ya acá les voy a hablar de los dos tipos y ya más adelante voy a tocar ya en relación a la normativa a nivel de Perú con relación a la soil taxonomy podemos hablar de 12 clases de suelos desde los suelos ligeros o menos profundos hasta los suelos ya más fuertes y ya degradados llamémoslo así suelos jóvenes o suelos en formación o suelos con bajos procesos de pedogénesis o suelos altamente meteorizados suelos ya degradados o en este caso adultos típicamente podemos reconocer un suelo reciente en en áreas o en zonas por ejemplo de de sierra en pendientes por ejemplo moderada empinada que no va a permitir que ese suelo se acumule que que aporte o crezca o engrose el horizonte o la capa entonces en este caso desde el horizonte más joven se pueden reconocer gelisoles que son típicamente de zonas frías histosoles que son netamente compuestos de material orgánico insectisoles que son que son ya suelos ya recientes pero ya con una capa B de interacción podemos tener andisoles que ya son rocas volcánicas vertisoles molisoles que también es un suelo mullido con contenido de materia orgánica con un color típico bien oscuro que principalmente se conoce como el epipedón mullico y se puede dar en pastos en praderas por ejemplo una alta acumulación de arcilla puede dar a un alfisol una acumulación o presencia de ácidos silicatos y fierro y óxidos de aluminio da ultisoles y bueno los oxisoles que son suelos típicos del trópico forestal en climas extremos y con baja actividad de arcillas de hierro y de óxidos de aluminio bueno en esta diapositiva ya les quiero presentar cómo consiste o cómo se clasifica bajo la soltaxonomi este bueno principalmente tú puedes tener dos tipos tienes el epipedón que es el horizonte ya en contacto con con la superficie llamémoslo así y tenemos los horizontes de diagnóstico el epipedón ya tiene sería la primera capa la primera capa que tú reconoces como por ejemplo el epipedón módico que tiene alto continuidad de materia orgánica puro y del otro lado podemos hablar de los horizontes de diagnóstico que son los horizontes ya enterrados llamémoslo así o encontrados a una mayor profundidad conforme vamos perfilando el suelo en este caso podemos diferenciar de ciertos elementos o ciertas características para poder encontrar el horizonte diagnóstico y poder ir clasificando el tipo de suelo bajo la nomenclatura del suelo taxonómico en realidad no es tan complejo es relativamente bueno con una dificultad moderada llamémoslo así es solamente tener cuestión de experiencia tener cuestión de la mayor cantidad de información que tú puedas recolectar en campo desde la estructura el color las partículas la reacción que tiene con el ácido sulfúrico la reacción en carbonatos el contenido de materia orgánica el enderecimiento el tipo de roca entre otros en este caso por ejemplo podemos encontrar suelos de tipo bueno horizontes de tipo duripán que son fuertemente cementados con silicio que si tienen una cementación débil o densa o que veraniza son fragipanes si son por ejemplo tienen alto contenido de carbonatos si son no cementados podemos hablar de cálcico eso quiere decir que tiene presencia de carbonato de calcio pero no no te cuesta la penetración o no te cuesta llegar a mayor profundidad o seguir escarbando porque no está cementado pero en los resultados si puede tener alto contenido de carbono de carbono de calcio y si este horizonte está cementado o sea está endurecido y te cuesta llegar a a ese horizonte te ofrece resistencia al momento de la penetración se denomina petrocálcico si este si este horizonte tiene contenido de yeso podemos hablar de horizontes no cementados como gipsico o horizontes cementados que es petrogripsico y bueno también podemos encontrar o definir suelos horizontes álicos con sales solubles de cloruro sulfatos calcio magnesio sodio y potasio esto principalmente se da en climas áridos climas desérticos llamémoslo así climas de costa por así decirlo y esto se debe los entesálicos se debe principalmente a los procesos de evaporación que se dan en este tipo de suelo en este tipo de clima y el proceso de interacción de sales con las partículas de agua que se liberan a la atmósfera cuando ya tiene una mayor temperatura que evapora y arrastra desde la parte inferior los iones solubles o los sales solubles hasta la parte superior llegando a formar costras sales por otra parte tenemos los horizontes diagnósticos argílicos nátricos principalmente se diferencia del porcentaje del porcentaje de sodio intercambiable si es menor a 15% si es mayor a 15% y esto es básicamente ya los resultados que te van a dar el laboratorio ya luego de tener una caracterización clásica o común ya tipificada con ciertos métodos con ciertas características bueno más adelante ya les voy a contar un poco más de esto la clasificación de la WRB o de la FAO acá podemos hablar es una clasificación o un sistema de clasificación más completa de suelos y lo que permite es una correlación entre sistemas nacionales y este sistema ya y pueden tener horizonte perdón este suelos ya histosoles orgánicos antrosoles que son suelos antrópicos tecnosoles que son suelos técnicos o suelos formados por el hombre hasta suelos principal de tipo rebosol que son poca diferenciación entre horizontes suelos arenosoles con contenido de arena fluvisoles que son de material fluvial entre otros y bueno acá podemos ver que la clasificación de la FAO o la WRB tiene dos niveles el grupo de referencia y el nombre o el segundo nivel es el nombre del grupo de referencia o sustantivo más los calificativos por ejemplo podemos tener un lubisol y el lubisol en este caso el nombre de referencia o sustantivo podría ser un endolométic líptico que quiere decir una dolomita enterrada en el perfil y un contacto de roca ya en profundidad menor a un metro y la parte ya de calificativos objetivos ya va a la parte derecha después del nombre o el grupo de referencia y en este caso le hemos denominado UMI que quiere decir un contenido de materia orgánica bueno un gran contenido de materia orgánica ahora pasemos al levantamiento de suelos y a la normativa que es aplicable acá en Perú bueno ya ya les había hablado de la clasificación de suelos de la salta taxonomy que es ya propiamente dicho de Estados Unidos nosotros a nivel nacional no tenemos un sistema de clasificación a diferencia de Argentina por ejemplo de Brasil de bueno de otros países también a nivel internacional que sí tienen sistemas propios de clasificación entonces el reglamento de la 013 2010 AG establece en el artículo 13 que tu suelo lo vas a clasificar de acuerdo al sistema solta y esta clasificación lo vas a hacer de acuerdo a las observaciones que hagas en los suelos estas observaciones o inspecciones pueden ser de tres tipos principalmente las calicatas que ya conocemos que son excavaciones en terreno de 1.5 metros de largo por 0.2 de ancho y 1.5 a 2 metros de profundidad como ya les comenté la profundidad va a variar de acuerdo al contacto que tu encuentres en el perfil de suelo no puedes llegar a roca de repente a unos 40 centímetros o de repente a un metro y medio puedes tener contacto con agua o el nivel freático de repente a un metro o de repente a los dos metros eso típicamente ocurre de repente en suelos inundados o suelos cercanos a bofedales o vegetaciones ciromórficas y bueno este es llamémosle así un tipo de observación lo otro es los chequeos detallados que estos consisten en reconocer y comprobar ya las unidades taxonómicas ya establecidas o sea la principal característica o bueno el principal método de observación es la calicata porque la calicata te va a permitir conocer cómo es el intercambio de de colores por ejemplo el contenido de materia orgánica reconocer los los horizontes y bueno diferentes tipos de características propias del suelo que te va a permitir ya definir una una mejor clasificación mientras más datos tú puedas recolectar en en campo más te va a ayudar para que tú puedas establecer ya con mejor definición con mejor precisión la clasificación bajo el sol taxonómico el sol taxonómico es un sistema dicotómico o sea es o sí o no esa es la ventaja si cumple una propiedad si no cumple otra propiedad y vas así descendiendo vas buscando ahí las características para que puedan cumplir recordemos que el chequeo detallado el chequeo detallado es solamente una aproximación a las calicatas de forma complementaria esto esto es una excavación de 50 centímetros principalmente para conocer cómo varía la parte superficial y puede ser de un barrenaje para identificar las partes más profundas del suelo y también tenemos los chequeos de identificación que ya propiamente son barrenajes o observaciones de color natural en este caso estos chequeos de identificación se basan ya en una clasificación ya anteriormente establecida con calicatas y ya no es necesario hacer excavaciones por así decirlo o calicatas basta con un barreno y bueno las ganas para extraer el suelo porque el barreno te ofrece ciertas resistencias debido a las propiedades del suelo o las propiedades físicas del suelo te va a ofrecer mayor resistencia si es que el suelo por ejemplo es arcilloso entonces esta sociedad de identificación te va a permitir ya no hacer un mayor esfuerzo con calicatas pero tener muestras a diferentes profundidades ya conociendo las características básicas del suelo y ahí el perfil típico del suelo donde tú vas a establecer estas estos chequeos de identificación o de la otra manera son observaciones en cortes naturales llamémoslo así cortes en carreteras en este caso al costado de la carretera no sé si han visto algunos perfiles de suelos principalmente en la sierra que se ve cuando abre en trocha se ve ya el perfil de suelo una cierta capa de raíces compuestos orgánicos y bueno ya a profundidad se ve ya los demás horizontes entonces lo único que tenemos que hacer acá en los cortes naturales es limpiar principalmente la parte de contacto con la atmósfera para poder extraer las muestras del suelo y bueno las observaciones adicionales que son ya básicamente para contribuir a la mejor interpretación del levantamiento del suelo que esto típicamente se usa en usos de tierra ya con manejo de tierras ya es un poco más preciso por así decirlo o más específico y bueno con respecto dentro del mismo reglamento también te establece los análisis de caracterización del suelo este análisis está determinado o se denomina o consiste en este caso de la determinación de características físico mecánicas y químicas del suelo mediante procedimientos de laboratorio en este caso podemos tener las propiedades de pH calcario total en este caso carbonato materia orgánica fosforo disponible potasio disponible el SIC o capacidad de cambio catiónico cationes cambiables aluminio cambiable principalmente en suelos de la región de selva por la degradación y la interacción con con esto en el perfil la cantidad eléctrica y la textura y bueno ya este tenemos también otros otros análisis que ya son complementarios al análisis de caracterización dentro de esto podemos tener por ejemplo las constantes hídricas punto de marchite permanente capacidad de campo cantidad eléctrica se ha escrito óxido de aluminio hierro aniones solubles entre otros esto ya va a depender de la experiencia y la necesidad del evaluador o el o el experto en temas de suelo para poder recomendarte que llamémosle sí que características son necesarias para complementar la determinación del análisis de suelo por ejemplo acá vemos el barreno que ya les había hablado que consiste principalmente en una estructura de fierro o metal con dos hojas bueno hay tipos de barreno y los tipos de barreno van a depender de qué material vas a profundizar o qué material vas a analizar como ya les había comentado el barreno lo que te va a permitir es no hacer o bueno no impactar por así decirlo no hacer excavaciones mayores y bueno acá vemos cómo se ejecuta el barreno se gira en ciertos lados en estas cuchillas y conforme vas a vas vas extrayendo la porción de suelo lo vas sacando y vas examinando los cambios de color el tipo de material entre otros con respecto a las calicatas acá ya les voy a hablar un poco más de la experiencia que he tenido en la evaluación de suelos vamos a hablar de perfiles típicos o perfiles que yo he reconocido en los diferentes tipos de proyectos tanto en energía como en hidrocarburos como en minería en este caso vamos a hablar de esta lámina del perfil de suelo de la costa sur en este caso vamos a ver un perfil de suelo del departamento de Arequipa en el cual se aprecia en esta parte la acumulación de sílice a profundidad mayor y además en esta imagen como ya les comenté es necesario llevar ciertos elementos o ciertos compuestos químicos que te permitan determinar las características in situ del suelo llamémoslo así para para evaluar el contenido de carbonato se lleva ácido clorhídrico al 10% para evaluar el contenido de materia orgánica se lleva peroxido de hidrógeno al 30% o el que lo venden en las farmacias y eso se mide con el nivel de efervescencia y acá por ejemplo podemos ver cómo es cómo repele el ácido clorhídrico o bueno cómo es repele el ácido clorhídrico en las partículas y esto quiere decir la presencia de sílice y bueno bajo la clasificación del soy taxonomi podemos definir como orden a los aridisoles como suborden a los durits que es principalmente el suborden que está endurecido llamándolo así el gran grupo aplodurits y el subgrupo típico aploduris cuando se refiere a típico es el suelo o bueno la clasificación por así decirlo lo último la que no cuadra o la que no la que no es la última clasificación dentro de de los subgrupos o sea la típica la típica que comúnmente no coincide con las ciertas propiedades que ya te ponen en los anteriores subgrupos dentro de la solita exonomi en esta en esta lámina podemos ver el perfil de suelo de costa bueno en la costa norte principalmente bueno específicamente mejor dicho en Piura podemos ver en este perfil que es árido que hay ciertas vegetaciones matorrales y bueno en este perfil vamos a ver presencia de conchas por ejemplo depósitos marinos y esto va a como ya le mencioné ya casi en la presentación los depósitos marinos van a permitir el el contenido o el aporte de carbonatos al perfil de suelo y bueno esto va a hacer a a dar un material sedimentario específicamente sedimentos marinos o restos fósiles ricos en carbonatos de calcio que ha ocasionado que los suelos se tornen calcáreos con cierto grado de dureza y cementación conforme se va profundizando según la salta exonomi o la clasificación utilizada en Perú podemos determinar que es un aridesol que son suelos típicos de climas áridos suborden calcics que son contenidos o perdón son ese suborden que dentro de los aridesoles que si tienen cierto contenido de calcio gran grupo petrocalcic que ya tienen un endurecimiento como ya les había comentado o sea tienen contenido de carbonatos y está endurecido en ciertos elementos y el subgrupo es típico petrocalcic acá tenemos otra otra lámina de perfil de suelo en costa sur por ejemplo en cultivos de aceituna cultivos de olivo siempre es bueno cuando tú evaluas suelos registres camines recorras ciertas distancias para que tú puedas entender cómo los procesos formadores del suelo han contribuido a lo que tú vas a analizar ya posteriormente en gabinete para poder entender de repente si es un suelo residual si es un suelo transportado si hay evidencias de repente de material roca no alterada que puedes encontrar en el perfil pero no necesariamente está enterrado sino puedes encontrarlo de repente a ciertas distancias bueno esta clasificación bajo la clasificación sueltaxonomi podemos definir el orden ari y sol que ya les comenté el suborden cambix el gran grupo aplocambix y el subgrupo antrópic aplocambix el término antrópic quiere decir que tiene o ese o tiene relación a la a la interacción del hombre que es material antrópico en este caso ya podemos definir que tiene un horizonte ap que es el suel que es el horizonte que o horizonte a que ya es labrado por así decirlo o tiene cierta actividad de labranza en este caso vamos a ver que esta labranza se debe a la a la agricultura costera de olivos otro perfil de suelo que podemos encontrar en la costa sur es los centisoles estos centisoles son suelos superficiales como tipo de orden como suborden podemos encontrar al pasmen que son este son es el suborden que tiene cierto contenido de fragmentos gruesos en el perfil en este caso vemos materiales redondeados de roca transportados por 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 el río fluviales y podemos definir dentro del gran grupo el torri torripsamen que es lo que quiere decir que es la parte tórrica es régimen de temperatura tórrico que quiere decir una presencia de mayor de mayor presencia de temperatura que es mayor a me parece a 18 grados o 16 grados o la diferencia es entre la precipitación y la temperatura de 6 y bueno el subgrupo es típico torripsamen que son suelos ya ya les había comentado ya transportados por material fluvial típicamente acá en la parte inicial podemos encontrar contenido de más arenoso ya porque son fragmentos o la deposición del propio río y ya conforme vamos profundizando vamos encontrando fragmentos gruesos la profundidad de las raíces también varía entonces son ciertas características que vamos evaluando conforme se va profundizando en este caso la calicata el perfil de suelo en la costa sur acá podemos hablar de los entisoles bueno ya les había hablado los entisoles son suelos que nos tienen poca evidencia de procesos pedogénicos acá podemos hablar de los suelos hortens que son ya la clasificación los otros tipos de suelo dentro de los entisoles que no están definidos el gran grupo torriortens que ya saben el término de torri que es régimen tórrico y bueno el típico torri en este tipo de suelo por ejemplo es en ladera en pendientes elevadas moderadas y bueno acá no se puede encontrar o bueno el perfil de suelo no va a variar y conforme vamos profundizando vamos encontrando roca en este caso podemos hablar de suelos ya residuales ya no son materiales transportados como el caso anterior ya transportados en este caso por el agente fluvial acá podemos por ejemplo un perfil perdón un epipedón ócrico que es esta coloración que le da al perfil en esta tonalidad y bueno estos epipedones le van a permitir ya clasificar ya dentro de la nomenclatura del saltexonamino dentro del perfil o bueno la clasificación de suelos de sierra central podemos encontrar por ejemplo en proyectos mineros lo anterior de la parte de la costa se da principalmente en proyectos ya también mineros pero principalmente proyectos energéticos hidrocarburos por ejemplo en el norte por ejemplo plantas solares en el sur plantas fotovoltaicas entre otros con respecto a la sierra central podemos hablar de proyectos mineros como ya les comenté o industriales y bueno en este caso podemos hablar de este perfil típico de excavación donde se presenta cierto contenido o bueno cierta presencia de vegetación o césped y este césped tiene una cierta profundidad y conforme hemos estado excavando hemos ido avanzando en profundidad hemos encontrado ya un contenido de agua y bueno esto nos ha permitido definir bajo la transfiguración del sol de axonomi el orden anti sol que son suelos superficiales el suborden fluvens que son principalmente ya suelos con algún contacto o material fluvial con el gran grupo criofluvens cuando lean el término crío quiere decir que tiene un régimen crílico o sea con bajas temperaturas y en este caso el subgrupo típico criofluvens en este perfil podemos ver ya la coloración y el orden de capas en este caso este sería el primer horizonte este sería el segundo horizonte ya podemos hablar ya de un tercer horizonte inter interrelacionado ya con un cuarto horizonte que ya limita con el nivel freático o con el contenido de agua en este tipo de perfiles de suelo podemos encontrar también la acumulación de arcilla el horizonte B el conocido B T que es ya por iluminación de arcilla podemos encontrar también el horizonte E de repente es el horizonte donde se pierde el contenido de arcilla en este caso este tipo de suelo es de origen aluvial que se ubica en planicies con pendientes de 4 a 8% o sea casi o ligeramente planas la primera capa es netamente capa orgánica con color pardo rojizo oscuro seguido de horizontes minerales con textura más fina con respecto al otro tipo de perfil podemos encontrar o podemos hablar en este caso del perfil de Sierra Central ya en en presencia ya de vegetación con un tatuoso de repente de un río una quebrada y podemos hablar ya de insectisoles ya son solos que pueden tener si bien es cierto menores procesos pedogénicos a diferencia de los entisoles podemos ya encontrar acá un horizonte B y bueno el suborden sería aqueps que es ya un contenido de agua en el perfil un cryo aqueps que es este contenido de agua y regímenes de temperatura acrílico bajas temperaturas y un subgrupo istic cryo aqueps que quiere decir el istic quiere decir el primer horizonte no horizonte istico que es contenido de materia orgánica este horizonte o bueno este perfil se clasifica como un horizonte o un horizonte hasta cierta profundidad y un horizonte c ya principalmente ya en contacto ya con el agua esto este podemos definir como epipedón istico que es esta parte ya un contenido de materia orgánica este textura fibrosas las raíces estructura estructura este mullida y bueno podemos ya hablar luego del epipedón crico perdón el epipedón istico podemos hablar ya de un horizonte ocrico en esta parte principalmente por el color son suelos de origen fluvio glacial típicos de sierra cercanos a los glaciares cercanos a las desglaciaciones y el aporte hídrico de estos cuerpos de nieve y de hielo y bueno debajo de estos horizontes podemos encontrar el contenido de agua y el tipo de textura que puede ser desde franco arenosa franca y los colores ya mencionados que son pardo amarillento a colores pardo amarillentos oscuros conforme va descendiendo con respecto al típico perfil de suelo de la selva en este caso de la selva norte en este caso les quiero mostrar la clasificación bajo la clasificación solta axonomi sería de orden enceptisols bueno sí enceptisols aquens y bueno en este perfil podemos encontrar ya la interacción de el material arcilloso el contenido de arcilla en este caso ya el perfil B ya tiene una mayor profundidad que va a permitir retener ya debido a las propiedades anteriormente explicadas ciertos metales almacenar y poder retener y movilizar llamémoslo así los metales los metales o los posibles contaminantes en el suelo otro gran otro gran concepto que también les quiero compartir es los suelos antrópicos o los tecosoles los que son llamados suelos hechos por el hombre estos suelos son son formados por actividades del hombre se presentan en rayones sanitarios en depósitos de desmonte entre otros acá podemos ver una plataforma de un depósito de desmonte ya este aplanada llamémoslo así ya rellenada compactada pero cuando se se escarba o se profundiza en el perfil vamos a ver la presencia de grandes rocas que no son propias del material o bueno del suelo en esa área y bueno bajo la clasificación sol taxonomía son arillesoles pues no y durets con respecto a la calidad del suelo ya casi ya para terminar esta presentación bajo la sociedad americana de ciencia del suelo define la calidad del suelo como la capacidad de un tipo específico de suelo para funcionar dentro de los límites de los ecosistemas naturales o gestionados y para sancionar la productividad de las plantas y los animales mantener o mejorar la calidad del agua y del aire y apoyar la salud humana la salud humana y la vivienda ¿no? en este caso hay que definir como suelo fértil es igual a la productividad que ofrece el suelo en cantidad y en calidad y es la capacidad también de regenerarse de granada matina orgánica de tener buena estructura de no ser compactado entre otras propiedades también podemos definir el término de funcionalidad del suelo que es la capacidad del suelo específico para funcionar bajo ciertas circunstancias diseñadas para cumplir con su con su actividad planificada sin perder sin perder ninguna funcionalidad original en este caso podemos ver ya un relleno sanitario o una pila de recibos y bueno el típico este capa la típica capa de arcilla o la barrera de ingeniería de arcilla la geomembrana que se coloca y los filtros de membrana y ya el recibo y el sistema de colección para las filtraciones que puede haber dentro de este esta pila de residuos y ya al final ya el suelo el suelo natural la base del suelo natural en este caso para la la barrera de ingeniería de arcilla mínimamente se recomienda conocer estas propiedades el coeficiente de permeabilidad la comprensibilidad la diferencia de presión la máxima soportada de presión la la densidad de compactación de la arcilla entre otras propiedades para que no pueda afectar la funcionalidad del suelo y no pueda por así decirlo alterar ya la al entrar en contacto el contaminante con la base natural de los suelos externos o que están en contacto con esta pila de residuos y bueno también el SFI del suelo o la funcionalidad del suelo son los principales atributos que puede que tiene el suelo requerir en en composición para tener una o formar un componente barrera de un sistema de barreras múltiples utilizado para la contención de la pila de residuos de un vertedero o por ejemplo un relleno sanitario y estos datos o sea o estas propiedades nos van a permitir conocer o determinar la el 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 SFI ¿no? para la aplicación de una barrera de arcilla entendemos como atributos del suelo relacionados con el tiempo y vamos a tratar de demostrar por qué es un fenómeno importante que requiere una debida consideración a modo de ejemplo consideramos de repente un pedazo de suelo bajo una columna de carga constante llamando P y bueno una consolidación del suelo baja bajo la carga que se produce cuyas características van a permitir la funcionalidad o la función de los atributos físicos y mecánicos del suelo se vean alterados si es que no son debidamente distribuidos en esta en este relleno sanitario lo que puede ocasionar una alteración y una yo me acuerdo decir una contaminación ya en contacto con los residuos y con el suelo aledaño ¿no? acá podemos ver este los atributos o las propiedades típicas para en este caso para un sistema de relleno sanitario las propiedades biológicas las químicas y las y las físicas ¿no? las físicas mecánicas ya con respecto a la calidad de suelos bueno ya es una parte ya de de la calidad ambiental empezando desde la toma de muestras ya por por cuarteo que se toma bueno de acuerdo a la guía de muestras del 2014 de calidad de suelo establece que tú puedes tomar bueno tú puedes tomar muestras dependiendo del tipo de actividad el tipo de uso de suelo en este caso podemos tener de uso agrícola o uso industrial ¿no? industrial extractivo en este caso en suelo agrícola la profundidad puede variar o bueno en la guía te dice de 0 a 30 centímetros que puedes tomar la muestra uso industrial normalmente se toma de 0 a 10 centímetros en este caso bueno acá estamos supervisando tomando una muestra de suelo en suelo de Arequipa para llevarlo al laboratorio con su con su cooler igual con sus sistemas de o bueno sus equipos de toma de muestra sus minibarrenos igual el monitorista está este debidamente equipado con un chaleco con su EPP adecuado para no contaminar la muestra y bueno acá es necesario ver como como el bueno investigar y tener en contacto con el personal que va a tomar la muestra si está capacitado si tiene los conocimientos si tiene los equipos para que cuando tú llenes cadena de custodia no te no encuentres alguna alteración no encuentres una una deficiencia por así decirlo siempre es bueno también tomar registros fotográficos desde el punto de muestreo hacia el paisaje o hacia el área circundante donde estás tomando los puntos de muestreo esto también la designación de puntos de muestreo va a depender de lo que tú quieres evaluar los parámetros también va a depender de lo que tú quieres evaluar de la actividad que quieres evaluar y bueno acá tenemos por ejemplo las cadenas de custodia bueno en las cadenas de custodia típicamente se llena el nombre o el código de suelo el código de laboratorio en este caso con qué va a ingresar la fecha la fecha o y hora de muestreo el tipo de muestra las coordenadas las los parámetros de ensayo en este caso por ejemplo podemos ver acá bruma exavalente PCBs COPS entre otros y bueno acá también podemos ver que se ha tomado o se ha considerado de acuerdo a los criterios del laboratorio un blanco para poder determinar la incertidumbre de las muestras de la determinación en el ensayo laboratorio es importante acá también que en la cadena que en la cadena figure quien toma la muestra quien revisa esa toma de muestra cuando ingresa la muestra al laboratorio y la hora de ingreso de la muestra es importante también este bueno en esta parte este los ciertos parámetros este ambientales y también es importante conocer los códigos este de lo bueno en este caso del rotulado que se le hace a los frascos de de toma de muestras ¿no? en este caso bueno dependiendo del laboratorio va a depender del tipo o el método de toma de muestra ¿no? pueden variar también por cantidad y eso va a depender del método que realicen para determinar estos parámetros estos estos parámetros están establecidos en el ECA-Suelo en el cual te establece parámetros orgánicos dentro dentro de ellos podemos hablar de hidrocarburos aromáticos volátiles como benzeno tolueno podemos hablar de hidrocarburos polioaromáticos como nastaleno hidrocarburos de petróleo las tres fracciones fracción 1, 2, 3 los compuestos organoclorados PCB y los elementos inorgánicos arsénico, bario, cadmio entre otros ¿no? incluso del cianuro libre y en el ECA también te establece el método de ensayo y bueno ya claro el estándar o el nivel o el valor de comparación de acuerdo al uso del suelo en este caso tú vas a establecer ya con qué vas a comparar tus resultados del suelo si es su uso agrícola si es su residencial o parques o si es su comercial industrial extractivo ¿no? en este caso para por ejemplo actividades extractivas se utiliza esta columna pero si nosotros queremos llegar a un nivel de remediación o un plan de rehabilitación o un plan de descontaminación de suelos podemos usar un ECA de suelo agrícola o sea llevar a las condiciones iniciales del suelo para ya determinar ya de manera más restrictiva el cierto contenido del contaminante o el material ajeno a lo típico que puedes encontrar en suelos ¿no? y bueno para finalizar acá están las referencias bibliográficas si les interesa toda la presentación y bueno eso sería todo por mi parte no sé si tienen consultas muchas gracias ingeniero Orlando Benítez por su ilustre ponencia y tener a bien compartir su amplia experiencia con nosotros a continuación se leerán las preguntas que se han seleccionado de los participantes primera pregunta ingeniero Orlando es ¿cómo se puede ilustrar que una arcilla montmorillonita retiene más agua que una higuita por ejemplo? bueno eso está en relación a la propiedad de superficie específica ya les había hablado en la en una diapositiva creo en la parte inicial de acuerdo a la interacción de las capas estas capas van a ofrecer cierta capacidad de retención debido a las cargas y esto va a permitir una mayor interacción o una mayor retención en este caso en estos espacios de agua gracias gracias ingeniero siguiente pregunta nos dice ¿a qué se debe el color rojizo y la acidez en los suelos de la selva? excelente charla profesor Orlando bueno este el color rojizo de los suelos en selva principalmente se debe a la oxidación y reducción del oxidación principalmente del elemento hierro recordemos que que la arena este cuando se empieza bueno hay estadios de de estas partículas cuando son suelos o si nosotros queremos determinar de repente la arena más llamémoslo así más mayor o más viejita por así decirlo tenemos que determinar el contenido de sexistóxidos de hierro en el contenido de arena y esto va a permitir o va o está relacionado a la a la presencia de este color que es típico en selva ¿no? en este caso el color rojizo que está relacionado por ejemplo en perfiles de sierra también se puede ver este color color rojizo en arcillas pero está relacionado a la interacción de de la de la reducción del hierro ¿no? no sé si con eso puedo observar su su resulta sí muchas gracias ingeniero continuando con las preguntas la siguiente pregunta dice ¿cómo afectan a los suelos afectados las actividades mineras de hidrocarburos y de industria en el Perú? ¿es lo mismo? gracias ingeniero ah bueno este va a depender ya en realidad tú puedes tener contaminación por hidrocarburos en este caso por compuestos en este caso ya en líneas generales de fracciones este uno dos tres en tanto industria tanto en minería por ejemplo en zonas aledañas en grifos por ejemplo en almacenes por ejemplo en talleres de reparación este talleres de mantenimiento donde se cambian se llenan se hace mantenimiento de los vehículos de transporte ahí puede haber de repente una una fuga también donde se almacenan tanques de de gasolina de hidrocarburos también para en áreas específicas por eso es que es importante que en los instrumentos de gestión ambiental se tomen medidas de manejo como por ejemplo el establecimiento de de losas de cemento para que no entren en contacto este alguna sustancia que se derrame por así decirlo y bueno con respecto a al impacto va a depender de de las propiedades del suelo y como este se presenta ¿no? es muy diferente tener un suelo arenoso por ejemplo en en actividades llamemos la silla más particulares hidrocarburos o extracción de hidrocarburos por ejemplo en en suelos de piedra por ejemplo en talara este si derramamos hidrocarburo este hidrocarburo va a percolar va a ser más movible por así decirlo a través de todo el perfil de suelo en estos suelos que son más más gruesos llamemos la silla de partículas ¿no? a diferencia de un suelo que podemos encontrar en la en la selva que también se dan en actividades extractivas de hidrocarburos pero este hidrocarburo va la la diferencia es que va a ser retenido por las partículas de arcilla por las cargas de arcilla que tiene y por eso es importante que se tenga el el tipo de arcilla que es que está presente en ese sitio para poder definir la la capacidad de de superficie específica de la interacción que ofrece este tipo de elemento hacia los contaminantes ¿no? si bien es cierto pueden haber derrames en tanto en los dos sitios la la movilidad y el y de este contaminante es mayor de hecho en suelos arenosos que en suelos arsillosos ¿no? creo que eso resuelve la pregunta gracias ingeniero siguiente pregunta nos dice ¿cuándo se debe hacer una calicata y cuándo un chequeo detallado o son complementarios? ya en realidad son complementarios va a depender de lo que tú quieres analizar si tú quieres hacer un estudio de caracterización de suelos y no tienes nada de información lo más recomendable es que tú establezcas calicatas la cantidad de calicatas va a depender del nivel de detalle que tú quieres realizar en ese estudio puede variar de nivel de nivel detallado a nivel de reconocimiento son cinco niveles establecidos en la 013-2010-AG en el reglamento de ejecución de levantamiento de suelos y esta cantidad de calicatas están en relación al área que tú quieres evaluar puede variar desde lo más detallado como lo comenté desde cuatro calicatas cada 100 hectáreas de repente hasta de repente una o dos calicatas cada mil hectáreas por ejemplo en zonas de selva y en áreas de reconocimiento y el chequeo detallado es principalmente hacer una pequeña calicata de 50 centímetros que te permite ya convalidar o definir ajustar en este caso los ciertos márgenes de la unidad cartográfica que tú vas a mapear en un sistema de información geográfica o un SIG en un mapa ya para presentarlo este ya para hacer una una mapa un mapa temático en este caso y bueno esto te va a permitir validar esa información de una calicata por ejemplo estamos en un área de una hectárea y si es plana en este caso no tiene cambios de pendiente no tiene cambios de vegetación podemos tener una sola calicata y podemos por así hacerlo justificar de que no hay cambios no hay agentes que permitan que ese suelo vaya a variar conforme a la distancia ¿no? esto también va a depender del tipo de estudio como le digo que tú quieres hacer si tú quieres analizar solamente la parte inicial por así decirlo del perfil de suelo y no quieres llegar a tanta profundidad puedes hacer calicatas de los primeros horizontes 40-50 centímetros hacer un método de muestreo de repente en cruz de repente zig zag meterlo a un saco claro disgregando todo el material que puedas encontrar claro con el debido cuidado con guantes sin entrar en contacto con el material de suelo hacer un cuarteo y meterlo a la bolsa de análisis que en este caso lo mínimo que te piden es un kilogramo para que puedan hacer el análisis de caracterización completa igual se debería tener en consideración estos niveles detallados o esas observaciones de detalle para poder tener de repente una oportunidad más de quizás por ejemplo a mí me ha pasado particularmente en algunos casos de que yo hablo en una calicata un perfil y por temas de costos solamente llego a analizar solamente la calición completa estoy llegando a la clasificación del sol de oxonomi y por ahí encuentro dos categorías que son casi similares que se diferencian en una propiedad y esa propiedad no la tengo entonces puedo volver al área puedo volver a tomar pero ya no es necesario que abra una calicata puedo solamente tener un nivel más de detalle particularmente para una propiedad específica de ese suelo para de repente para el contenido de repente de densidad aparente o de repente para el contenido de repente en este caso en suelo de costa para el contenido de yeso en los primeros horizontes en las primeras capas es recomendable que tú tengas una caracterización de suelos y aparte adicionalmente el contenido de yeso el contenido de iones solubles para que tú puedas diferenciar si es que es un suelo este ya les había indicado ya con a ver espérame en esta clasificación para que tú puedas ya indicar si tienen este horizontes cementados no cementados o sea presencia de yeso en presencia del suelo es álico o horizontes este cementados con carbonatos de calcio ¿no? es digamos en general es complementario pero es de acuerdo a la información que tú tengas si no tienes información lo mínimo que deberías hacer es una calicata si tú tienes ya información llamémoslo así de repente de 20 30 años de un estudio de importoambiental ya probado la información pública acá podríamos utilizar esa información y tener ya de manera complementaria ajustar esta cartografía esta definición de unidades cartográficas de suelo de asociaciones o consociaciones que se han presentado en el estudio o en el informe de caracterización anterior para poder afinar un poco más esta cartografía ¿no? como le dije es de manera complementaria siempre y cuando tú tengas información base muchas gracias ingeniero Orlando siguiente pregunta nos dice ¿qué se debe considerar para establecer puntos de monitoreo de suelo para un área impactada por actividades mineras y de hidrocarburos? bueno esto va a estar en relación al tipo de contaminante que puedes tener de repente puedes tener como un derrame de hidrocarburos de repente en zonas planas si es en zonas planas de hecho que va a percolar no se va a extender lo más ideal en este caso es de repente un muestreo en forma circular con cierta cantidad de puntos y tú te vayas extendiendo a ver no sé si puedo de repente dibujar creo que no ya bueno supongamos que tienes esta porción de hidrocarburos que esta representa la mancha y bueno vas a tomar un punto de muestreo al inicio o sea en céntrico y te vas extendiendo en forma circular hasta que tú reconozcas que ya no hay presencia de hidrocarburos y esta presencia de hidrocarburos está relacionada típicamente al olor o típicamente al color al color del hidrocarburo también va a depender la profundidad que tú quieras llegar a analizar y también el tiempo o en este caso el tiempo en el cual ha ocurrido ese evento puedes repetirme la pregunta porque creo que me falta responder algo más le vuelvo a repetir si seas ingeniera nos dice ¿qué se debe considerar para establecer puntos de monitoreo de suelos para un área impactada por actividades mineras y de hidrocarburos? bueno eso es con respecto al tema de hidrocarburos con respecto en línea general tanto a minería como hidrocarburos también hay que considerar la disposición de repente de pasivos ambientales también tienes que hacer un análisis histórico dentro de la fase preliminar por así decirlo análisis preliminar y bueno esto ya lo van a explicar los expositores que continúan después de bueno después de esta clase la siguiente clase van a poder ser un poco más detallosos en esos temas pero adelantamos de repente a este tema este esto va a depender de como dije del tipo de contaminante va a depender de la distribución de los componentes no es lo mismo tener un grifo de repente a un taller de repente en el grifo puede haber mayor probabilidad de contaminantes de hidrocarburos al igual que un que en un área de repente de un depósito de desmonte o un botadero que si puede tener cierto contenido de repente de arsénico por la pirita para eso también hay que tener que evaluar las características y los estudios de esta desmondera o este botadero de una relavera también hay que considerar este para el establecimiento de puntos de calidad de suelo los factores típicos en este caso los factores de formación de suelo que son la vegetación o sea la distribución de formaciones vegetales en el área tener un mapa cartografiado lo ideal es a detalle tener el mapa de suelos ya definido también a detalle para establecer puntos y conocer la geología la distribución de las unidades cartográficas o bueno unidades en este caso estatigráficas de la geología presente en el área que tú quieres evaluar porque esto te va a permitir distribuir en este caso puntos de niveles de fondo o niveles o muestro superficial para que tú puedas contrastar de repente en el caso de minerales ya no dirocarburos si es que estos elementos o estos contaminantes en este caso inorgánico excede o no excede el nivel de fondo que tú has determinado y este nivel de fondo está relacionado principalmente a la mineralización de la zona o sea a las propiedades o la presencia de estos minerales por ejemplo de la pirita podemos obtener el arsénico y este arsénico puede estar elevado en ciertos lugares es básicamente un merge entre estas tres capas principalmente vegetación geología y tipos de suelo y claro vas a tener que definir un punto de nivel de fondo relacionado por unidad cartográfica bueno claro dentro de lo que tú quieras hablar por unidad cartográfica de suelo tú vas a tener que comparar un punto de nivel superficial dentro de la misma unidad cartográfica de suelo y un nivel de fondo para poder evaluar si es que tiene presencia o ausencia de ciertos elementos con esto creo que respondo a la pregunta si ingeniero gracias siguiente pregunta cuenta con algún documento que nos permita conocer las unidades que integra el orden suborden gran grupo subgrupo familia y serie del soil taxonomy gracias disculpen estaba apagado mi micrófono pero si este bueno a ver déjenme un ratito compartir el bueno el soil taxonomy para explicarle al menos un poco de detalle a ver pero me está cargando para poder mostrarle cómo se hace la interpretación del soil taxonomy si gustan también lo puedo bueno compartir al al grupo a ver no sé si pueden ver me confirmas por favor si pueden ver ahí la 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 clasificación de o el sistema de clasificación del soil taxonomy bueno este es el documento del soil taxonomy es como que entre comillas el documento base que te va a servir para que tú ya con todos los datos que tú has recolectado en campo te permitan ya establecer ciertos ciertos tipos de suelo ¿no? bueno así en líneas generales lo que personalmente hago es identificar primero con ciertas propiedades las características de suelo los epipedones que ya les había mencionado los horizontes de diagnóstico acá por ejemplo tenemos el epipedón antrópico si es que hay cierta actividad antrópica que son suelos donde pueden haber por ejemplo prácticas agrícolas de repente por ejemplo los suelos de desecho de basura los rayones sanitarios por ejemplo si encontramos por ejemplo estamos encontrando un perfil de suelo escarbando y encontramos una lata de leche de repente un cierto contenido de metal entonces eso ya podría darnos indicios de que podremos tener un epipedón antrópico de repente un pedazo de ladrillo que no son materiales típicos de ese lugar son transportados por el hombre bueno también podemos tener epipedón folístico y bueno entre otros epipedones que ya les comenté que son contenidos de materia orgánica luego de determinar el tipo de epipedón pasó de repente a los horizontes de diagnóstico que son ya los horizontes que están subsuperficiales o sea después del primer horizonte del epipedón podemos encontrar horizontes argílicos por ejemplo que son alto contenido de arcillas y ese origen de argílico está ya relacionado a los resultados del laboratorio y esto se puede apreciar en la mayor acumulación de arcilla de un horizonte a otro horizonte podemos encontrar horizontes petrocálcicos que ya les había comentado que son horizontes que tienen contenido carbonatos y endurecimiento y bueno si ven acá hay ciertas características por cada horizonte o sea acá te dice por ejemplo el horizonte petrocálcico es un horizonte iluvial o sea de transporte o de acumulación de carbonatos de calcio secundario con otros carbonatos que se han acumulado en tal grado que el horizonte está cementado o está endurecido y tiene que cumplir ciertas características por eso es que yo les comenté que es un sistema dicotómico o cumple esto o no cumple y pasas a la siguiente y así es sucesivamente y ya bueno una vez que tengas los horizontes y los perfiles perdón los epipedones te vas ya a la parte de identificación parece que es esta de acá sí a la clase de órdenes de suelo ya ahí te relaciona el orden de suelo los gelisoles los 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 que ya les mostré que tienen que tener un régimen de humedad de suelo arídico un epipedón ócrico o antrópico este por ejemplo ¿no? el epipedón antrópico es el el caso que les comenté donde no hay suelos de cultivos de olivos bueno que tienen que tener también ciertas características ¿no? o un horizonte argílico, o sea, contenido de alguna cosa más de arcilla, un horizonte nátrico, o bueno, en este caso también un horizonte sálico, que son sales solubles, ya les indiqué que esto se debe a la evaporación propiamente de climas áridos, y bueno, estas ciertas características le van a permitir ya clasificar un orden, y bueno, finalmente, después de que tú tienes el orden ya definido, vas a la parte de los órdenes de cada capítulo, y vas definiendo, por ejemplo, los entisoles, que son suelos superficiales, vas igual leyendo y vas clasificando, vas allá, ¿cumple con esa característica? Sí, no cumple, pasa a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que llegas, por ejemplo, a flubes, que son suelos que tienen propiamente material de transporte fluvial, entonces vas a flubes, vas a la página 151, y bueno, así sucesivamente, pues, ¿no? Y vas a cada subcategoría de la solta astronómica, ¿no? Pasando de orden a gran grupo, después a subgrupo, y ya bueno, puedes llegar también a familia o serie, pero ya es una característica más puntual. La normativa solamente te pide que tú llegues en específico hasta el nivel de subgrupo. Con esto creo que puedo definirla, o bueno, puedo responder la consulta. Esto lo pueden descargar también en internet, lo pueden buscar como manual de soltaxonomía, o claves para la taxonomía de suelo, la décima edición, que es la de 2014, que está en español, y bueno, esto puede servir, ¿no? Para poder entender cómo, o poder clasificar suelos, ¿no? Gracias, ingeniero. Siguiente pregunta, ¿qué diferencias se tiene entre el suelo y sedimentos? Entre suelo y sedimentos. Bueno, podríamos hablar en este caso del tamaño de partículas. Principalmente el suelo está compuesto, o sea, como vamos a hablar de suelo, está compuesto de esto, de las partículas menores a 2 milímetros, ¿no? En este caso, arena, limo y arcilla. En el sedimento, esta es un material ya también que puede estar compuesto de esos tres tipos más de elementos, pero ya es un material transportado que está acumulado, por así decirlo, o transportado por un agente, en este caso de ríos, que no es estático en un solo lugar, que no permite que los agentes interactúen y que lo adopten, por así decirlo, de manera coloquial, y lo integren al perfil de suelo, ¿no? En este caso, estos sedimentos pueden estar un corto tiempo en interacción y se pueden movilizar. Principalmente los sedimentos se pueden encontrar en ríos, en quebradas, y también se debe analizar la granulometría de estos sedimentos, ¿no? Para poder relacionar de repente ya los contaminantes, ¿no? Gracias, ingeniero. Siguiente pregunta nos dice, Ingeniero Orlando, lo felicito. He leído su tesis de pregrado y la he tomado como referencia para mi investigación. Tal vez mi consulta no está directamente con la ponencia de hoy, pero quiero aprovechar en consultarle. ¿Cuándo recomienda usted que se debe usar el método USLE-RUSLE o el método de varillas? Eso va a depender de la disponibilidad de información, ¿verdad? Un gusto, ingeniero. Bueno, gracias, gracias por el comentario. Y sí, en realidad, sí, va a depender de la cantidad de información, también de la parte económica que quieras revisar. Y, bueno, hay que entender, ¿no? Principalmente el USLE nació, quizás esto me estoy saliendo del tema de exposición, pero allá sí, de manera corta, el USLE está orientado principalmente a ver cómo, o bueno, a evaluar la pérdida de suelo a través del impacto de lluvia, de las gotas de lluvia sobre el suelo, en la dispersión en ese sitio. En cambio, el USLE ya está orientado a la pérdida de suelo, pero ya por escorrentía. El USLE ya aplica un coeficiente de transformación que traduce la precipitación a escorrentía. En este caso, si tú quieres comparar, bueno, en este caso varillas, tendrías que hacerlo principalmente por, podrías hacerlo por USLE, si tú quieres evaluar el impacto de lluvias, o podrías hacerlo también a nivel de escorrentía, pero ya tendrías que aplicar parcelas de escorrentía, ya con colecta de sedimentos al final, pero este método es muy invasivo, es muy costoso. Bueno, el método de varillas es bastante aplicado, ya incluso hay un montón de tesis relacionadas a suelo con esa determinación, ¿por qué? Porque este método te permite conocer cómo se transporta el suelo en sedimentación y erosión, es decir, en esta pérdida de suelos, tanto como pérdida o como transporte, o tanto como sedimentación o acumulación media, y te permite hacer un balance, por así decirlo, del transporte de suelos, conforme tú vas descendiendo de varilla a varilla, porque esto es un registro. De repente esto es como un análisis a nivel más pequeño, en cambio la parcela de escorrentía, lo que te permite es solamente reconocer o recolectar en este caso la parte de la escorrentía final, el flujo que arrastra todos los fertilizantes, de repente los nutrientes del suelo de la primera capa, y colectarlos y luego analizarlos. Va a depender del objetivo del estudio y lo que quieras realizar. Gracias, ingeniero. Bueno, siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se puede iniciar para hacer un mapa de suelos orientado a obras civiles, tomando en cuenta la geología local? Gracias, ingeniero. Bueno, hay que saber diferenciar, ¿no? Bueno, para obras civiles no necesariamente es necesario conocer el perfil de suelo, por así decirlo, o en este caso aplicar la suelta de axonomi, porque la suelta de axonomi está orientada a la composición natural del suelo, a las propiedades del suelo. En este caso acá te importa el suelo, que estamos hablando de arena, limo y arcilla. En el caso de obras civiles, tú puedes utilizar otra clasificación que ya está relacionada al material más grueso. Si no me recuerdo, la clasificación es la clasificación SUX o ASTO, que te permite ya conocer la capacidad portante del suelo, conocer con propiedades de límite plástico, límite líquido, propiedades de cohesión, incluso que te permite ya conocer, ya no es tan limitante como para la composición natural del suelo en la suelta de axonomi, con carácter agronómico o agrícola, sino que acá te clasifica ya, por ejemplo, fragmentos gruesos, superiores a 2 milímetros, pero ya los fragmentos o la porción de suelo fino, que se llama en este caso a esta clasificación, ya lo tiene amarrado a la porción de limo y arcilla. En cambio, en la clasificación agronómica para taxonomía de suelo, ya ahí te pide que tú lo determines tanto en limo y arcilla. Y esto va a depender también del método de ensayo que tú quieras realizar. Los métodos de textura de suelos van a, bueno, lo más típico que se utiliza es el metro del hidrómetro, que utiliza la ley de estoques o la velocidad de sedimentación de las partículas. En líneas generales es una porción de suelo en un litro de agua, rompes las cargas de estas partículas de suelo con hexametafosfato de sodio y luego de eso dejas que se rompa, por así decirlo, o se disperse la cantidad de partículas de suelo porque recordemos que la materia orgánica, tanto como los carbonatos, son materiales que pueden favorecer a la cementación, a los términos de adherencia para que puedan flocular las partículas. Entonces, en este caso, bueno, en este análisis de hidrómetro por glúcus, tú dejas sedimentar, pasado un tiempo, retiras ese líquido y vuelves a medir y luego llevas a gravimetría, determinas primero arenas y luego limo y arcilla lo determinas por diferencias ya con el hidrómetro y también con gravimetría. Con respecto al otro análisis, para obras civiles, lo ideal es que tú hagas un análisis granulométrico, es decir, por tamices y ya estos tamices, claro, van a tener determinado tipo de malla. Las mallas del análisis granulométrico van a llegar a malla, si no mal recuerdo, de número 200, que es la malla que establece el límite entre las arenas y los finos. En este caso, limo y arcilla, los comoros finos y las arenas como las cinco clases que hay, arena fina, muy fina, arena gruesa, arena muy gruesa, entre esas tipos de categoría. No sé si con eso absolvo tu duda. Gracias, ingeniero Orlando. Siguiente pregunta nos dice, ¿tiene algún cálculo para saber la cantidad de puntos de muestreo exactos y cuánto se afectaría el muestreo si se realizan menos puntos? Bueno, el número de puntos está establecido en la guía de muestreo de suelos, pero en realidad esto también va a depender del objetivo del estudio, ¿no? Usualmente es ese criterio, esa consideración de experto, ya con la información base que tú tienes, la geología, cobertura vegetal, entre otros elementos, y claro, la cartografía de suelos. Gracias, ingeniero. Siguiente pregunta nos dice, ¿cuán relevante es la consideración de la variabilidad de unidades geológicas en la zona de estudio para la ubicación de calicatas? ¿Esta influye en el tipo de suelo que se puede encontrar en una misma zona de estudio? Gracias. Sí, sí, en realidad. Recordemos que también dentro de los factores de suelo o deformadores de suelo tanto es la roca madre como la la topografía, ¿no? En este caso la geomorfología, la forma de laderas, planicies, entonces para que tú puedas definir un cómo cómo el suelo es, si es suelo residual, si es suelo transportado, si puede haber, por ejemplo, contenido, por ejemplo, de conchas, así digamoslo en líneas generales como el perfil de suelo de Piura, que son suelos ya, suelos de sedimentos marinos de gran cantidad de años. Esto sí, esto sí es importante, es importante conocer la geología a nivel al menos regional para poder entender las áreas cartográficas que tú puedes determinar o indicar para hacer perfiles de calicatas, ¿no? Y claro, acá también tú te puedes apoyar de hacer calicatas y hacer chequeos de detalle, ¿no? con barrenos. Muchas gracias, Ingeniero Orlando. Quisiera leerle un comentario donde dice muy buena charla, Ingeniero Orlando, muy completa y detallada. Gracias. De esta manera damos por concluido la ponencia de la clase 2. A continuación, como forma de agradecimiento a nuestro ponente, le damos el presente certificado por su ilusión de participación en calidad de expositor. Dame unos minutos, Gris, para compartir el certificado. Ingeniero Orlando, ¿cree que puede dejar de compartir, por favor, para mostrarle su certificado? Sí, me indica. Ya, sí se ve. Ya es. A ver, muy amable. Aquí está. Muchas gracias, Ingeniero Orlando. Gracias. Excelente ponencia. Muchas gracias por la oportunidad brindada y también a los oyentes agradecerle el tiempo que me han dedicado para que puedan escuchar esta breve exposición y compartir el conocimiento que he estado adquiriendo a través de mi experiencia en consultoría ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniero Orlando. Antes de finalizar el día de hoy, se les hace recordar que el día 5 de marzo estén 10 o 15 minutos antes para ser admitidos en la sala Zoom. Que tengan buenas noches, los esperamos el 8 de marzo. Señorita, quisiera agregar, bueno, si gustan contactarme, ahí les puedo dejar en mi correo para si tienen algunas consultas adicionales y yo les puedo absolver o les puedo apoyar. Muchas gracias. Sí, Ingeniero Orlando, muchas gracias. Gracias. Gracias.